Cámbale mi personalidad, si yo voy a entorpecer, como yo soy mi carácter, voy a entorpecer la obra de Dios, cámbale mi carácter. Si mi carácter, mi forma de ser, mi personalidad, va a impedir que mi hermano esté buscando los caminos del Señor, cámbale mi Señor. Gloria a Jesús, cámbale mi manera de ser, cámbale mi manera de besar. Gloria a Jesús, porque a veces, hermano, vienen pensamientos hasta cuando estamos cantando. Cuando tú estás cantando al Señor, a veces vienen pensamientos del mundo, hermano, y cuando tú estás ahí metido con el Señor, llenan esos pensamientos ahí, hermano, estamos ahí en la gloria de Dios, y entonces vienen esos pensamientos malos y le llegan a tu mente. Pero no, 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 no tenemos que retener esos pensamientos malos, hermano, porque todo depende de ti. Amén. Gloria a Dios. Muchos necesitan cambiar su manera de mirar. Gloria a Jesús. De sentir, de pensar. Porque a veces nosotros pensamos cosas que no le agradan a Dios. Y quizás se muestra uno bien espiritual, pero su manera de mirar, necesita cambiar. Gloria a Jesús. Cámbale, mi Señor, diga, cámbale, mi Señor. Cámbale mi lamento. En baile. Gloria a Jesús. Nosotros debemos ser los primeros en empezar ese deseo. Debemos hacer algunas preguntas. Y esta es la pregunta. ¿Qué es cambiar? ¿Cómo nace el cambiar? ¿Qué explicaciones tiene en mi vida el cambio? Una muy importante. ¿Estoy yo dispuesto a asumir los cambios que el Señor quiere que yo asuma? ¿Cuándo debo cambiar? ¿Dónde debo cambiar? ¿Por qué debo cambiar? ¿Para qué debo cambiar? Pero la pregunta más importante es, realmente, yo deseo un cambio delante del Señor. Gloria a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren. ¿Qué significa el cambio? Cuando usted lee este verso, cuando lo leímos, se va a dar cuenta de ese significado. Es una modificación. Algo que tú modificas, hermano. Es una manera de cambio. ¿Verdad? Es algo que tú modificas. Es modificar las cosas. Una cosa para convertirlo en algo distinto. Eso es un cambio. Modificar una cosa para convertirlo en algo distinto. ¿Amén? O sea, nuestro lamento se convierte en qué? En barrio. Y nuestro silicio está el sentido de qué? De alegría. ¿Amén? Ahora, un segundo significado. Es muy interesante de lo que es la palabra cambio. Dice que es vaciar, es, perdóname, es variar o alterar un estado pronto. Hay un estado y tú lo cambias por otro. Eso es un cambio. Es variar. Variar un estado por otro. También tiene que ver con emociones. O con un carácter espiritual adecuado. O sea, es sustituir o reemplazar una cosa por otra. ¿Amén? Cuando tú sustituyes una cosa por otra, eso quiere decir que hay un cambio. ¿Qué me está entendiendo? ¿Amén? Amén. Gloria a Jesús. Cuando tú reemplazas, cuando tú entregas una cosa por otra, eso quiere decir que tú estás cambiando. ¿Amén? Si tú vas a... O sea, ¿cuál era lo que era el trueque? Antes. ¿Verdad? No había dinero. Y la gente lo que hacía era que, como no había dinero, dice, bueno, tú me das esto y yo te doy esto. ¿Verdad? Tú me das un caballo y yo te doy una casa. ¿Amén? O tú me das, qué sé yo, esto, te das un vestido y yo te doy quizás de comida. ¿Amén? Eso es un cambio. ¿Amén? Segunda de Corintio. Vamos a ir ahí a la palabra. 5.17. Segunda de Corintio. De Corintio. 5.17. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Gloria a Jesús. Cristo está hablando. El apóstol Pablo está hablando aquí. Pero todo lo que el apóstol Pablo habla viene de dónde? Del Señor. Gloria a Jesús. Dice, de modo que si alguno está. ¿Qué? En Cristo. ¿Qué pasó? Nueva criatura es. ¿Qué más? Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas buenas. O sea, que las cosas viejas cambiaron, pasaron. ¿Verdad que sí? Y todas son hechas buenas. Nueva. ¿Cuántas? Todas. Amén. La obra del Señor en nuestra vida. Nunca es amedia. ¿De verdad que está a su lado? Dios siempre lo hace todo. Dios no trabaja medias, hermano. Dios cuando te sanas, no te sanas a medias. Dios cuando te da la bendición, no te dan a medias. Dios cuando te da algo, esa bendición, hermano, te la ha dado completa. ¿Ok? Dios nunca hace las cosas a medias. Dios siempre trabaja completo. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Y además es un quinto concepto que me llamó la atención, hermano. El cambio es un mecanismo que sirve para modificar la velocidad. Y tú dices, ¿por qué? ¿De qué está hablando el pastor? Ahora como que no entiendo. ¿Quién ha tenido una ruestanda ahora mismo? Tranquil, ¿sabes de una ruestanda? El de cambio. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú lo pones en primera va, y de momento lo tiene que cambiar a cuándo? A segunda. ¿Verdad que sí? Y después a la tercera. Si tiene otra velocidad, pues le pondrás otra velocidad. ¿Pero qué quiere decir? Que cada cambio va, es para qué? Para ir a cierta velocidad. Gloria a Jesús. Cada cambio es para ir a cierta velocidad. Cuando yo hice un cambio de parte de Dios, yo quiero decirte algo. Dios no tiene la misma velocidad que nosotros. ¿Ok? Dios trabaja a su velocidad. Así que, el cambio que nosotros debemos experimentar, es también un cambio de velocidad en nuestra intimidad con el Señor. ¿Qué me está entendiendo? Quizás no esté caminando en primera. Y sigue en primera. Lo mismo. ¿Verdad que sí? Tiene que cambiar la segunda, hermano, a la que se produzca esa intimidad con el Señor. ¿Amén? Y tiene que seguir cambiando. Tiene que seguir cambiando. Tiene que seguir cambiando. ¿Sabes por qué? Porque a medida que cambia la velocidad, hay más intimidad con el Señor. Tú sabes que el Señor quiere tener intimidad contigo. Tú sabes que el Señor quiere tener una relación contigo. Pero, ¿qué tú estás haciendo para obtener esa relación con el Señor? ¿Estás tú yendo a la velocidad que Dios quiere que tú vayas o estás yendo a la velocidad que tú quieres ir? ¿Amén? Porque a veces Dios quiere que tú sigas caminando, pero tú te quieres detener. Tú vas a la velocidad. Pero Dios no quiere que tú vayas a la velocidad. Si no que tú vayas a la velocidad, Él quiere que tú vayas. Dios modifica esa velocidad en ti, pero tú tienes que ponerte en la mano del Señor. ¿Qué me estás entendiendo? Definir un cambio. Depende. Escúchame bien. Inclusivamente de nuestra relación, intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una verdadera intimidad con el Señor, entonces hay una vivencia con el Espíritu Santo. ¿Amén? Cuando tú te sometes a Señor, entonces hay una vivencia con el Espíritu Santo. En hecho, capítulo 1 en el sol, vamos a ir ahí. Vamos yendo rapidito. Mira lo que dice. Dice, pero recibiréis poder. Dice, pero recibiréis poder. ¿Para qué? Para ser testigos. ¿Amén? Y ser testigos provoca cambios en nuestra manera de ver y en nuestra manera de presentar. ¿Vale que sí? Ser testigos significa un cambio en nuestra manera de ver y nuestra manera de presentar. Recibiréis poder para ser testigos. ¿Qué quiere ser testigo? Yo quiero ser testigo. Porque voy a recibir poder. Porque para tu poder ser testigo tiene que tener poder. Y lo van a recibir siempre y cuando haya una relación con el Señor. ¿Vale que Dios? Cuando viene el Señor a nosotros, es como cuando el Señor pone, es como si se pusiera una dinamita en el corazón. ¿Vale que sí? Y hay una explosión. Hay una explosión dentro de tu corazón. Explora. Y esa onda que se expande a través de la explosión, de la dinamita, ¿verdad? Que explota aquí pero puede alcanzar hasta allá. ¿Vale que sí? Y tiene un alcance. Amén. Así es el Señor. Así es el Señor. Cuando eso es poder explotar en ti, hermano. Hay una ¿qué? Expansión. Gloria a Jesús. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Que a veces tú oras aquí y en Colombia son sanos. A veces tú oras aquí con una sanidad y en Venezuela con esa persona que tú oras se levantó. ¿Sabes por qué? Porque hay una explosión en ti. Amén. A veces tú vas a los hospitales a hablar con una persona y ahí en la explosión sale de ti ese poder y esa prioridad para tú decirle, eres santo en el nombre del Señor. Y sale esa sanidad y la persona se levanta. ¿Quién lo crees? ¿Quién cree? ¿Quién cree? ¿Quién cree la sanidad? ¿Quién cree? Que hay una explosión en la persona de Dios. Amén. Él es explosivo. Él es explosivo. El poder de Dios es explosivo. Gloria a Jesús. ¿Sabes? Gloria a Jesús. Si tuviera el apóstol Pedro, diría. Ay, vamos a ver así. Por eso me sirvió a mí. Amén. Porque mira que el apóstol Pedro lo negó. Pero después que él recibió ese poder, después que recibió esa autoridad, hermano, fue un hombre que Dios lo hizo poderoso, hermano. Que dice la palabra que aún la sombra de él sanaba a los enfermos cuando él caminaba, su sombra sanaba. Mira qué proximidad hay en la palabra y en el poder de Dios. Gloria a Jesús. A mí me sirvió, quizás decía, hermano, porque los cambios provocan en nosotros cambios del Señor como una onda explosiva que aún va a afectar a quienes nos están penando de allá afuera. Y eso me recuerda, hermano, muchas experiencias que he tenido en mi vida. Yo recuerdo que hay personas allá en Puerto Rico que dicen, yo no sé lo que está pasando hoy, pero yo siento un poder aquí, ¿verdad? Una vibración, ¿verdad? Que es el poder de Dios que sale de aquí. Miren, para que cuando la gente venga por aquí, diga, ay, está pasando algo. Yo siento algo que está pasando. Yo quiero ir a ese lugar, porque yo quiero experimentar qué es lo que está pasando en ese lugar. Pero cuando el Espíritu Santo te da ese poder, hermano, entonces se expande. Ok, la palabra se expande, el poder de Dios se expande. Y no solamente los que estamos aquí vamos a estar experimentando, sino los que van por ahí, por ahí afuera van a experimentar. Amén. Y no solamente los que van a experimentar, sino los que van a experimentar, sino los que van a experimentar.